grata alegría siento compartir con ustedes un tutorial más miren acá he utilizado una rama seca es una rama seca no que tiene esta forma y he preparado las flores de las botellas de plástico las hojas igualmente las hice de botellas de plástico miren estas rositas las hice de botellas rosadas botellas blancas luego preparé hojas y las he pintado y recortado tiritas de la botella verde he sacado las tiritas que las he ido colocando con floral tape con floral tape he ido colocando cada una de estas florcitas acá tenemos la rosa verde la transparente las blancas la rosada tenemos la amarilla y tenemos diversidad de colores no nosotros está por ejemplo yo la preparé de una base de una botella una cuadrada que me salió uno redondo luego he sacado flores así como estas cuyo tutorial se las voy a poner nuevamente en este vídeo esta es la flor de cuatro pétalos tenemos la flor en punta que pueden ser las hojas no acá tenemos varias que he preparado de esta forma de la base de la botella que he cortado de esta base es que hice esta rosa no que le he dado la forma y con el fuego las he ido armando con el fuego con el fuego el tutorial se las voy a colocar nuevamente amigos y las hojas transparentes que también las he formado con el fuego se pueden pintar de verde como estas hojas acá tenemos los filamentos filamentos que se ha cortado del pedazo de la botella verde estos filamentos que también los he ido colocando con el floral tape con floral tape las he ido colocando miren las florcitas que podemos formar en forma de punta mire la diversidad de estas flores va a ser nuestro arreglo quede muy bonito aquí ustedes lo pueden observar y es muy lindo amigos si les gustó este vídeo les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal hay muchas novedades miren las ramas secas nos proporcionan una gran ayuda gracias amigos regalenme su me gusta si les gustó el vídeo suscríbanse a mi canal gracias gracias